Luego del colapso de Itadori vemos a Nanami Kento caminar por los pasillos de la estación de Shibuya, y mientras lo hace imagina que está en alguna playa de Malasia, pero al final se termina topando con la triste realidad, pues frente a él aparecen decenas de humanos modificados. Ante esto a Nanami no le queda más que medio salir de su fantasía para acabar con los humanos que tiene enfrente, y mientras los va cortando poco a poco imagina que está en la playa pasando un buen momento, pero conforme la pelea pasa se va cansando más y más. Es así que usando sus últimas fuerzas Nanami acaba con el resto de sus enemigos, sin embargo Majito ya lo estaba esperando, y en cuanto termina lo toca suavemente por detrás, y justo en ese terrible momento Itadori llega a la estación y se topa con esta desgarradora escena. Por su lado en sus últimos momentos Nanami ve frente a él a su amigo Haibara, y se da cuenta que si no le dice algo a Itadori esto se convertirá en una maldición para él, es por esto que Nanami lo voltea a ver y le dice que le encarga el resto. Y sin más Majito activa su ritual y Nanami Kento explota del torso para arriba ante la mirada de incredulidad de nuestro prota. En cuanto Nanami muere Itadori pierde el control completamente, y sin pensarlo dos veces se lanza al ataque hacia Majito, pero este lo rechaza con una gran pared compuesta por los humanos modificados. Luego de esto Majito continúa provocando a Itadori, y para hacerlo llegar a su límite aparece en su mano una copia de su amigo Junpei, y luego la atraviesa con uno de sus dedos. Ante esto Itadori comienza a avanzar hacia Majito, y este hace lo mismo mientras se prepara para pelear. Es así que una increíble batalla comienza, y en esta vemos a Majito usar todos los trucos que tiene bajo la manga, y a nuestro prota rechazar todos y cada uno de sus golpes. Y lo más loco que hace salir del cuerpo de un chico que pasaba por ahí, y convertir a su amigo en una espada. Pero bueno, el caso es que Majito al ver que no podrá vencer a Itadori dice que todavía tiene un as bajo la manga, y tenemos un recuerdo en el cual vemos a Majito dividirse en dos después de que acordó con sus compañeros cazar a Itadori. Y luego de esto vemos que el clon de Majito terminó encontrándose con Nobara en las calles de Shibuya. Es de esta manera que al ver a Majito, Nobara dice que como no ha podido lucirse esta noche, lo exercizará en este mismo momento, y sin más le lanza tres de sus clavos los cuales se clavan en un letrero sobre Majito, y en cuanto este cae Nobara aprovecha para patearlo, y con esto logra conectar un impacto directo. Ante este tremendo golpe Majito no puede hacer más que sonreír, y le dice a la hechicera que esto no funcionará contra él, a la vez que piensa que se arroja el cadáver de Nobara frente a Itadori por fin terminará de romperlo. Es así que con Majito determinado a acabar con Nobara Kugisaki que llegamos al final de este resumen del episodio 18 de Jujutsu Kaisen. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, un comentario o compartir para que el algoritmo nos ayude y lleguemos a más personas. Y antes de despedirme quisiera agradecer a todos los miembros del canal. Para todos mis pilares, muchas gracias y un saludo. Y sin más que agregar, yo soy Daniel y nos vemos en el siguiente video aquí, en la montaña de Inosuke. Bye.